Tenemos unos minutos en este momento ahora para hacer algo práctico con ese manto. Queremos bendecir, despedir, enviar. Enviar a algunos que están tomando nuevos desafíos. Así que queremos orar por ellos. Queremos orar por ellos. Hay nuevas comunidades que se están abriendo. Nuevos desafíos. A veces los papás queremos que nuestros hijos no pasen por las mismas cosas que nosotros hemos pasado. Queremos que tengan lo que no pudimos tener nosotros. No queremos que sufran quizás las mismas cosas que sufrimos nosotros. Pero a veces en esa buena intención cometemos errores. Pero a veces en esa buena intención hacemos errores. En nuestro cuidado, en nuestro amor. En nuestra cuidada y en nuestra amor. Les quitamos el privilegio de pagar el precio. Les quitamos el privilegio de matar a sus propios gigantes. Les quitamos el privilegio de matar a sus propios gigantes. Así que ese es el mejor legado que queremos pasar. Y ese es el mejor legado que podemos darles. No queremos que nadie sufra por sufrir. No queremos que nadie sufra solo para sufrir. Pero que estemos dispuestos a sufrir si fuera necesario. Pero si estemos dispuestos a sufrir si es necesario. Para alcanzar una gloria mayor. Para recibir una gloria mayor. De eso se trata la causa. De luchar por algo más grande que nuestro propio beneficio. Y esto es lo que queremos seguir viviendo cada uno de nosotros. Así que yo quisiera llamar a algunos de ustedes aquí al frente. No sé si alguien, algunos fuertes pueden ayudar a bajar, a sacar esto de acá. No sé si hay vasos, hay vasos. Y queremos llamar a algunos de nuestros jucumeros aquí. Y se va a pedir también que los integrantes del cuerpo pastoral se preparen en un ratito para venir. Y también los líderes de base que estén presentes. Que se preparen un ratito también para venir aquí, para apoyar. Así que, estamos iniciando, ya dando el paso concreto para Río Gallegos. También queremos honrar a Javi y Mónica. Que se ha presentado un lugar para que... Y también queremos honrar a Javi y Mónica. Que se ha presentado un lugar para que... Y a Javi y Mónica. Esos son... No sé si están. ¿Están aquí? Sí, bueno. Que se acerquen. Queremos agradecerles, reconocerles, acérquense aquí. Y a Javi y Mónica. Y eso se ha presentado ayer, la propiedad. Y también es un ofrendador en el propiedad. también queremos hacer algo interesante aquí queremos invitar Marcos y Nea están yendo a Brasil a unir una base a Brasil y ellos han acomodado su viaje para poder primero estar aquí para ser bendecidos ahora junto con ellos tuvimos un nuevo desafío con el CNO así que ahora tomando el liderazgo del CNO yo no sé si están por ahí Ale y Gaby Ale y Gaby están platicando con la nación del CNO así que ahora mismo es un desafío nuevo para todos también queremos invitar aquí a mí siempre me gustaron las cataratas y qué lindo que los Colamay ya se mudaron en el CNO que no es un desafío que no es un desafío que no es un desafío para todos los homos la familia la iglesia también queremos despedir y con todo nuestro corazón a Beto y Sara que van para la finalidad no siempre tenemos todas las respuestas de lo que Dios va a hacer o como lo va a hacer en cada lugar así que oramos también para que el Señor dé sabiduría para este proceso allí en Finlandia algunas de las respuestas las vamos a tener en el futuro y también nos estamos extendiendo a otra parte más de Perú la parte de la Junta Miren cuántas iniciativas nuevas y hay otras que están por venir que estamos orando que se están preparando algo por ahí en el futuro con Zimbabue con Israel y en otras partes del mundo también y en otras partes de Argentina pero cada cosa en su tiempo en el tiempo de Dios pero también queremos orar por cosas que están pasando en Europa así que queremos yo sé que no están Hullet y Juliet pero que alguien pueda venía a representar para Bélgica Bruselas Bélgica ¿Hace cuántos años estuvimos en Bélgica? ¿Dos años? ¿Hace cuántos años estuvimos en Bélgica? Ah Ah, ok Ok Elise 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 está representando al equipo Elise está representando al equipo y ella se está moviendo ahora también para Bruselas, Bélgica She's moving for Brussels Spencer Brussels Spencer y también la base de ahí más nuevita que está comenzando ahí en Nottingham en la tierra de Robin Hood con Matías Casoto y su esposa Marta ¿Quién puede venir? ¿Quién puede venir? ¿Quién va a venir? ¿Cómo están? Robin Hood Oh, que no vengan Pero necesitamos a alguien más porque necesitamos a José que vos vengas a orar Así que alguien más que me va a estar aquí que me sea José 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 ¿Vení? José Muy bien Así que la verdad que es un honor queremos pasar este manto de bendición sobre ellos Algunos de aquí desde aquí comienzan la base otros la comenzaron hace un par de meses Casi todos están luchando con las finanzas Casi todos están desesperados para ver Señor un lugar más grande Casi todos están desesperados asking to learn from a bigger place ¿Cómo va Señor con la próxima escuela? La próxima escuela La primera edad Los obreros que necesitamos Los papeles legales que tenemos que hacer Los papeles que necesitamos Ah, ah, ok No sé si lo habíamos orado el año pasado ¿Hay alguien de corrientes que a veces estamos concorrientes pero puede ser porque hay que rectorar ¿Hay alguien de corrientes? Estamos concorrientes Cualquiera de corrientes que hay que ser pueden ser dos Ok Ellos dos van a simbolizar si la acusa en el sur de Italia Ok Perdónenme si me olvidé de algo la culpa de sus líderes respectivos Muy bien Así que aquí oramos por la transición del CTO Omar y Gaby Marco Miguel a Brasil al norteje Bahía a Jóer de Ramón Ok A Finlandia ya dijimos Puerto Iguazú Río Gallegos Bucalpa Sicilio mencioné Bruselas en Bélgica y Nottingham en Inglaterra Nottingham en Inglaterra Estamos todos los números a todos ¿No? I named everything ¿No? Para nosotros es un privilegio Un honor Un honor Qué lindo desafío Qué lindo desafío que tuvimos Ya me imagino algunos llamados Ya me imagino ya me imagino algunos llamados Lo llaman a no sé a José María a José María a José María Y ahora ¿Qué hago? Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué lindo Voy a pedir Aparte del cuerpo pastoral Aparte del cuerpo pastoral por lo menos a uno de los directores de base debería el matrimonio Los demás líderes de base que estén presentes que vengan aquí Los demás líderes de base que estén presentes que vengan aquí los pobamos detrás de ellos algunos delante y vamos a orar 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 Todos ahora entonces te pido Ahí donde estás pongamos la pie Extender tus brazos Reach out with your hand Y comenzá a proclamar bendición Que el manto del Espíritu salga sobre ellos Levanta 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 Oración En con nueve líderes de base En con nueve Nueva visión En el nombre de Jesús Levanta Levanta Palabras Levanta Palabras Él El la El Él S Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.